Buenos días, señor diputado parlamentario, señores concejales, secretarios, vecinos en general y muy especialmente a los adjudicatarios de los terrenos que agradezco por la paciencia que han tenido más de uno el saber esperar, pero a veces el avanzar con este tipo de entrega de terrenos también incluye que tengamos que tener los servicios cerca, como el agua, como la cloaca y eso es elemental para que cuando ustedes reciben esto puedan comenzar al otro día a trabajar cada uno en una medida de sus posibilidades, pero nos recomporta por seguir una misma línea de trabajo a través de todo este periodo que hemos tenido como gestión y que este sendero seguramente seguirá el mismo recorrido con otras caras porque serán nuevos vecinos, del intendente o intendente que salga para el caso nuestro intendente y de esta forma sentirnos muy a gusto primero en la ciudad como crece y el esfuerzo que hacen ustedes. La mayoría son matrimonios jóvenes, así que estar viendo con anhelo el sueño de la casa propia. Poco a poco irá avanzando, así que simplemente agradecer, como dije hace un ratito, el tiempo de espera y ojalá que puedan finalizar cuanto antes su pasiva. Así que un aplauso para ustedes vecinos. ¡Aplausos! Y este esfuerzo, porque en realidad la carrera comienza hoy, les digo, porque después hay que empezar a pegar ladrillos y todo eso que es mucho más difícil para algunos, pero está en la voluntad de todos y la de este gobierno principalmente seguir en esta misma línea para estar junto a aquel vecino que más nos necesita. Gracias.